Ese vuelo, el Malabo-Madrid de aquel día, va a estar siempre ahí, es el vuelo. Un vuelo que desplegamos 160 personas y aterrizamos 161. Fue un día muy, muy grande para mí. Inma es un regalo caído del cielo. Rompí aguas, boom, se me salió. ¿Qué hago con el bebé? Empezó a llorar. Estas cosas si salen bien y tal, es una guía para todo el mundo. Yo había visto mucho las películas, pero bueno, sale como el instinto. No sabemos de dónde es Antonino. Nació volando, es del mundo. Tiene una segunda madre. No pueden estar el uno sin el otro. Como ya de mi familia, este niño es tuyo. Gracias.